Yo lloro eternamente Yo lloro eternamente Pero miérdalo que eres mía Miérdalo, miérdalo Pero miérdalo que eres mía Miérdalo, miérdalo No volveré a querer Por lontananza Pero nunca sabrás De mi esperanza Si algún día La vida te castiga Niérdalo que eres mía Ay, niérdalo Niérdalo, niérdalo Pero miérdalo que eres mía Ay, niérdalo, niérdalo No volveré a querer No volveré a querer Por lontananza Ay, niérdalo Niérdalo, niérdalo